Aunque me muera el alma y se me quiera el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A dónde iré, no importa, no intentes detenerme Tú tan sabes de sobra, quién va a lo fue quererte Tú tan sabes de sobra, quién va a lo fue quererte No creo en tus promesas, no ganas juramentos Mi bien tu voz la suelta, ya se lo lleva al viento Mi bien tu voz la suelta, ya se lo lleva al viento Siempre en el corazón, cuando me ha llegado Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos No creo en tus promesas, no me hagas cumbres No creo en tus promesas, no me hagas cumbres No creo en tus promesas, no te atreves De no tener急 y 많은 평야 No creo en tus m Census en el esfuerzo Él va a Washington en el momento Él va a dejaros para seguir El envuelto de tus manos ¡Un infinn8 vale 9 crew para leyernas Al invierno, lamento, ya se va enumer�� Pereira Elevios y ab Tet segunda Propesas Más cumbres A mi el que vos te diste, a esa hoja de flores, el mundo lo hiciste, la miel de tus amores, el mundo lo hiciste, la miel de tus amores. Es que el corazón, hay mucha cadena, déjame que me vas a ir por esa buena, déjame que me vas a ir por esa buena. Gracias. 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 Gracias.